Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy el hermano de Verónica. Aquí estoy en su biblioteca particular, donde podéis ver todos sus libros, todas sus estanterías, toda una habitación en la que no cogemos, solo escogen sus libros, y pues... eso. Yo le he ayudado a poner las estanterías, le he ayudado a todo el tema de transporte de los libros, y ahora me tiene que invitar a una Coca-Cola y hago esto, pues... yo que sé, para que me echen, para que me echen. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica, y hoy por fin os traigo el vídeo de mis mejores lecturas del 2016. Después de tantísimo tiempo y en pleno mes de mayo del 2017, por fin os traigo el vídeo de mis mejores lecturas del 2016. He escogido un total de 5, y bueno, pues no me voy a entretener y voy a pasar ya a hablaros de cuáles fueron. Voy a empezar por la que es la trilogía de El Mago de Papel, de Charlie Henné Holmer, que está compuesta por El Mago de Papel, El Mago de Cristal y El Mago Supremo. La verdad es que esta trilogía me gustó muchísimo desde el primer libro, y en cuanto acabé El Mago de Papel, supe que se iba a convertir en una de mis series favoritas para siempre, porque el mundo que la autora crea me parece súper original, y me parece que está muy bien ambientado, muy bien estructurado, y la verdad es que disfruté muchísimo de su historia. Esta historia se ambienta en la Inglaterra del año 1912 aproximadamente, y tenemos como protagonista a Theony Twill, una chica que acaba de graduarse en tan solo un año en la Escuela para Talentos Mágicos Tavis Prath. Esta chica y protagonista se llama Theony Twill. Ahora tiene por delante una nueva aventura, y aunque lo cierto es que al ser la primera de su promoción, debería de escoger ella a qué magia quiere dedicarse, lo cierto es que debido a la escasez que existen de Magos de Papel, pues se ha visto obligada a especializarse en la magia del papel. Una de las cosas que llamó mi atención de esta trilogía fue este tipo de magia que trata en ella, y es que está dirigida, está centrada en un material distinto, ya sea el papel, el cristal, el metal, el plástico, mil tipos de magia distinta, destinados a un material diferente cada uno de ellos, e incluso hay un tipo de magia negra, un tipo de magia oscura, que es la magia de la carne. A esta gente que se dedica a la magia de la carne, se les llama estirpadores, y de hecho es una magia que está totalmente prohibida. Y estos estirpadores, esta magia también tiene cabida en la historia. Es cierto que la magia que más se trata es la del papel, porque nuestro protagonista se dedica a ese tipo de magia, pese a que ella no tenía esas intenciones, ¿no? Pero poco a poco, según avanzamos en la historia, y según vamos leyendo los otros libros, pues vemos que también hablan de otros tipos de magia, e incluso de algo un poco más grande, que hasta entonces nadie se había planteado. La verdad es que me gustó muchísimo, pues por la forma en la que está escrita, que hace que se lea de una forma muy ágil, porque es una historia que una vez que te sumerges en ella, y empiezas a leer, no puedes parar hasta haberla devorado, y aparte de eso, pues por la historia que cuenta, por esta magia tan original, por los protagonistas en sí, que es Zeoni y también su profesor Emery Zane, que me gustó muchísimo, y por todo lo oscuro que va sucediendo a lo largo de toda la trilogía, cómo se van complicando las cosas, los escenarios, y las luchas, por decirlo de alguna manera, a las que la protagonista tiene que enfrentarse, me gustó muchísimo, me parece que es una historia súper original, creo que además va a haber un cuarto libro, de lo cual yo me alegraría muchísimo, porque en serio, me gusta mucho esta historia, y es cierto que, aunque este sería el último libro, puede dar pie a que haya una cuarta parte, y yo de verdad que, estoy muy contenta si así es. Así que, esta fue una de mis mejores series, leídas el año pasado, y por eso, tiene que estar en este top. Otra de mis mejores lecturas, fue Una llama entre cenizas, de Zabatahir, que nos cuenta la historia, de dos protagonistas distintos, una chica que es académica, y un chico que es marcial, Laia y Elías. Esta historia está ambientada en la antigua Roma, algo que me gustó muchísimo, y se rige por la ley marcial, que caracteriza a esta Roma antigua, en la que está ambientada. Como os digo, los dos protagonistas que tenemos, que son los que nos van contando la historia, cada uno en un capítulo distinto, porque los capítulos alternan entre ambos, pertenecen a estas dos clases sociales distintas, y podemos conocer a través de ellos, cómo funciona cada una de ellas. La verdad es que me gustó muchísimo, porque Zabatahir cuenta escenas, también bastante violentas, sangrientas, no se acorta ni un pelo a la hora de detallarlas, me gustó muchísimo la ambientación que tiene, la historia que envuelve a estos dos protagonistas, cómo hace además que al final, sus vidas se junten, a pesar de que son personas totalmente diferentes, y lo cierto es que me dejó con muchísimas ganas, de continuar con su segunda entrega. Otra de mis mejores lecturas fue Cero de Morgantar, que es un thriller juvenil, que está muy bien, y es muy poco conocido, y es algo que me da un poquito de rabia, porque de verdad merece muchísimo la pena. En esta historia tenemos como protagonista, a un chico de 16, 17 años, que se llama Kyle, y que está internado, junto con otros chicos de su edad. Durante el tiempo en el que está internado, estudiando y demás, pues se suceden una serie de crímenes, de robos, que los realiza siempre la misma persona. El ladrón, que es conocido como Cero, porque es el mote que le han decidido poner, ya que es lo que más se aproxima a la información que tienen recaudada sobre él, que es absolutamente nada. No saben quién es, no saben quién puede ser, no saben por qué está cometiendo esa serie de robos, no saben absolutamente nada sobre él. Y a lo largo de esta historia, se va descubriendo quién se esconde detrás de ese ladrón, de esa máscara de plata, que le acompaña siempre, en todos sus robos. Porque además, se dedica a robar a las familias más prestigiosas, de toda Inglaterra. Merece muchísimo la pena, tiene un ritmo muy trepidante, y de verdad, me da mucha rabia, que no sea tan conocido, porque es una historia, que está muy bien construida, muy bien llevada, y que sorprende, desde la primera, hasta la última, de sus páginas. Persona normal, de Benito Taibo, no podía no estar en esta lista, de mejores lecturas del 2016, porque es un libro, que me cautivó, desde el principio, hasta el final. En esta historia, tenemos como protagonista, y narradora Sebastián, un niño, que acaba de perder a sus padres, y que ahora, su custodia, ha recaído, sobre su tío Paco. Gracias a Sebastián, vemos como va evolucionando, como va madurando, desde que es un niño, hasta que se vuelve adolescente, y luego más adulto, y vamos conociendo también, a la persona, del tío Paco, que de verdad, es una persona, absolutamente maravillosa. A mí me ha traído, muchísima nostalgia, el personaje del tío Paco, porque me ha recordado, a personas de mi familia, en algún momento, con alguna, de sus historias, con alguna, de las aventuras, que cuenta, de sus tiempos, de jóvenes, y lo cierto, es que me ha gustado muchísimo, me encanta, como escribe Benito Taibo, lo que aprendo, con sus lecturas, y todo, todo, todo lo que cuenta, en la historia, que de verdad, pues me ha encantado. Ver la vida, a través de los ojos, de Sebastián, ver cómo va cambiando, conforme va madurando, va creciendo, conforme ya la vida, se va volviendo, digamos, más complicada, Pues, cómo lo va viendo él, no sé, merece muchísimo la pena, me ha encantado, también creo que es un libro, que o te gusta, o lo odias, creo que tampoco, tiene mucho término medio, pero a mí personalmente, me fascinó, me encanta, lo disfruté muchísimo, y sin duda alguna, estoy deseando leer algo más de Benito Taibo, porque me cautivo totalmente con esta historia. Y en último lugar, como mejor lectura del 2016, tengo, Alcho antes de ti, de Jojo Moyes, la verdad es que con este libro, he tenido un poco de rifirrafe, porque cuando comencé a leerlo, subí una foto a Instagram, y me lo spoilearon, eso me sentó fatal, tuve que dejar el libro, porque ya sabiendo lo que iba a suceder, era incapaz de continuarlo, le di unos meses, volví a retomarlo, volví a comentar en Instagram, que lo estaba leyendo, volví a caer en otro spoiler, que me volvieron a hacer, era que en plan, de Dios mío, yo tengo un gafo con este libro, pero al final, a finales del 2016, decidí retomarlo, para finalizarlo, aún sabiendo lo que iba a suceder, y sí que es cierto, que el saber ya, que es lo que iba a pasar, hizo que, el efecto no fuera tan intenso, como debería de haber sido, pero aún así, fue una historia que me gustó muchísimo, en este caso, tenemos como protagonistas, a Luisa y a Will, que son dos personas, muy diferentes entre sí, Will es un hombre, que se encuentra en silla de ruedas, es una persona, además bastante joven, y se encuentra en silla de ruedas, debido a un accidente con la moto, y Luisa, pues es una mujer, que se acaba de quedar en paro, y que está buscando un empleo, y de repente, pues, se topa con que Will, está buscando a una persona, que lo pide, bueno, más que Will, lo buscan sus familiares, gracias a esto, se van conociendo, y nos van contando la historia, de Will y de Luisa, de cómo son estas dos personas, de cómo chocan entre sí, por el carácter tan distinto, que tienen, y creo que, lo más bonito de todo, es el mensaje, que para mí, me ha lanzado, que, no sé, me ha gustado mucho, ver cómo, tiene que enfrentarse Luisa, a unas determinadas situaciones, que igual, de otra manera, no se hubiese tenido que enfrentar a ellas, y al final, pues ya os digo, aunque para mí, no fue tan intenso, como debería de haber sido, lo cierto, es que sí que es muy triste, pero también, es muy comprensible, no sé, fue una historia, que me gustó al final muchísimo, más de lo que en un principio, podía haber imaginado, después de que me la spoileara, y la verdad es que la recuerdo, con mucho cariño, y por eso tenía que estar en este top, de mejores lecturas del 2016, y hasta aquí, pues lo que vienen siendo, mis cinco mejores lecturas del 2016, la verdad es que el año pasado, tampoco leí una gran cantidad de libros, por lo que no he podido escoger, diez en total, aunque sí que ha habido otros libros, que también me han gustado muchísimo, pero bueno, he decidido dejarlo en un top 5, comentadme si coincidimos en alguno, cuáles fueron vuestras mejores lecturas del 2016, y si habéis leído alguno de los libros, que he comentado, pues decirme qué es lo que os han parecido a vosotros, eso sí, sin hacer spoilers, por favor, y nada, esto es todo, os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas, y nos vemos de nuevo pronto, en un próximo vídeo, hasta entonces, un besazo, y sed felices, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!